A ver Lía, último dedo, aunque Diego me haya dicho que cierre el círculo y yo no quería, me voy a divertir. Vale, ahora coge aire por la nariz hasta que no te quepa más aire, cógelo, hasta que no te quepa más, aguántalo, tres segunditos, uno, dos, tres, soltamos por la boca. Vale, ¿quieres respirar otra vez como Diego o no? ¿O así estás bien? ¿Sí? ¿Otra vez? Venga, coge aire por la nariz hasta que ya no aguantes más, aguanta tres segunditos y lo soltamos por la boca, muy bien, ¿estás mejor? ¿Alguien más quiere...? ¿Tú estás bien? ¿Tú, Isaac? ¿Tú sí? A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has perdido? ¿Sí? ¿Te sientes mal porque has perdido? ¿Sí? Pues venga, ahora vamos, primer dedo, aunque haya perdido... ¿Me lo estoy pasando? ¿Me lo estoy pasando? ¡Fenomenal! Venga, segundo dedo, aunque haya perdido, me lo estoy pasando? ¡Fenomenal! Tercer dedo, aunque haya perdido, me lo estoy pasando? ¡Fenomenal! Cuarto dedo, quinto dedo, quinto dedo. Muy bien, ahora cogemos aire por la nariz, hasta que no nos quepa más, muy bien, aguantamos y soltamos por la boca. ¿Ya has respirado otra vez? Vale, coges aire por la nariz, hasta que no te quepa más, aguantas tres segunditos, uno, dos, tres y soltamos por la boca. Muy bien, María, ¿lo hacemos? Vale, María y Diego, cogeros la mano para que no os enfadéis más. ¿Os vais a enfadar más? ¿A que no? No. ¿No? Vale, pues ahora vais a coger aire por la nariz los dos. Y a rezaros. Bien, Diego, como lo has hecho antes, venga, cogemos aire por la nariz, lo aguantamos tres segunditos, muy bien, lo soltamos por la boca. Es como una boda, para que te quise ir. No, segunda vez, venga, segunda vez, cogemos aire por la nariz, lo aguantamos tres segunditos, lo soltamos por la boca, y ahora os dais un abracito si queréis, si no, no.